Por la disperida, mi vivencia, odio, quiero más que mi vivencia, porque el mejor tiene menos que el olvido, o de mejor piedad, yo te lo pido. Por la disperida, mi vivencia, odio, quiero más que mi vivencia, porque el mejor tiene menos que el olvido, si tú me odias, yo daré un vencido, de que me amaste usted, por la disperida, pero del presente, de acuerdo a la expediencia, de verdad, solo se odia, pero del presente, de acuerdo a la expediencia, de verdad, solo se odia, lo que he vivido. Vamos a la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!